Te juro que yo te veré, llorándole una copa de licor, por eso ábrete, ya no me vengas con tus fuegos en mi piel, tú sabes bien que yo no te quería perder, pero me cansé de estar contigo solo me diga tu amor, y ya yo sé que en nuestra elambre siempre le toca perder, reconozco que me unterco en entender, pero no saben ver que el último que ríe ese seré yo, y muy tarde será mañana. ¡Qué sorpresa! ¡Ya vete que es mejor! ¡Estamos de estreno! ¡Cuándo hay un patoja grupo firme! ¡Ánimo!